Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Elincio. Buenas tardes. Buenas a todos. Vamos a comenzar entonces con la segunda unidad. Vamos a dar por concluida la unidad de combinatoria, una pequeña unidad. Y pues vamos a ir a la unidad ahora de lógica proposicional. Una unidad de una duración aproximada de dos semanas y media, casi tres semanas, podría ser. En la que vamos a desarrollar pues todas las nociones que son necesarias en mi curso con respecto a lógica. El objetivo de desarrollar una estructura lógica es que nosotros podamos unificar una serie de conocimientos. En el sentido de poder describir exactamente cuáles son las reglas válidas para poder hacer cualquier tipo de argumentación. Con el objetivo de poder reconstruir demostraciones en matemática. Entonces, solo para dar un poco de contexto, una demostración en matemática es simplemente una serie de enunciados, vamos a decir, que se fundamentan entre sí y que juntos construyen la comprobación de una propiedad o de otro enunciado un poco más general. Entonces, eso es lo que vamos a aprender como el objetivo principal de esta unidad es poder desarrollar la lógica para poder realizar demostraciones en matemática. Entonces, estas son prácticamente las reglas del juego en matemática en general. Entonces, el primer concepto que tenemos que analizar es el concepto de proposición. Entonces, ¿qué vamos a entender por proposición? Bien, entonces, una proposición en palabras llanas sería una frase que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas. Entonces, ya en palabras concretas, una proposición es una frase declarativa. Es decir, en otras palabras, con frase declarativa nos referimos a que cuando la frase es leída, la frase está diciendo o está afirmando algo. Entonces, ya solo con estas cuatro palabras dejamos fuera cualquier tipo de preguntas, cualquier tipo de exclamaciones y cuestiones como mandatos. Así como resuelve este ejercicio no puede ser una proposición porque no está declarando algo, no está afirmando algo, está incurriendo en un mandato. Entonces, ese tipo de frases quedarían fuera y lo que les decía antes, que es verdadera o falsa, pero no ambas. Entonces, esto es lo que vamos a definir por proposición, algo que está afirmando, algo que se está afirmando y ese algo puede ser verdadero o falso. Realmente no nos importa si es verdadero o es falso para saber si es una proposición o no. Lo único es que nosotros podamos saber que bajo algún procedimiento, bajo algunas averiguaciones, nosotros podamos conocer si la frase es verdadera o falsa. Entonces, bueno, vamos a ver unos cuantos ejemplos de cosas que sí son proposición y cosas que no son. Entonces, primero. Las siguientes frases son proposiciones. Entonces, si por ejemplo, nosotros decimos que. Tegucigalpa es la capital de Honduras. La frase está afirmando que el lugar llamado Tegucigalpa es la capital. Tegucigalpa es la capital de Honduras. ¿Ok? Entonces. Nosotros, por nuestro conocimiento a lo largo de los años sabemos que esto es verdadero. Sin embargo, alguien que fuese, por ejemplo, de una zona como Oceanía podría ser y no ha estudiado algo de geografía de América, pues de repente no podría saber si esto es cierto o no. Pero lo que sí podría identificar es que esto es una proposición, porque está afirmando que cierto lugar es capital de cierto país. Entonces, esto es una proposición. Otro ejemplo. Podría ser que. Madrid es la capital. De Belice. Nuevamente, nuestro conocimiento de geografía básica nos permite saber que esto es una frase falsa, pero es una proposición, porque está afirmando que este lugar es capital de este país. Y pues, poniéndolo un poquito más a tono con lo que estamos más o con lo que vamos a familiarizarnos más. Esto es una proposición. ¿Por qué? Bueno, aquí estamos diciendo que la suma de uno con uno, o sea, es uno más uno, es igual a dos. Esto puede ser cierto o puede ser falso. Pero es una proposición. Es algo que podemos decidir, que podemos averiguar si es cierto o falso. Por otro lado. Dos más dos igual a tres. También sería una proposición. Estamos afirmando que el resultado de esta suma es esto. Y eso puede ser cierto o falso. Pero es una proposición. Ok. Entonces, ahora veamos. Otro ejemplo en el cual las siguientes frases. No son proposiciones. Entonces, si nosotros venimos y preguntamos, por ejemplo, ¿qué hora es? Eso no es una proposición. Es una pregunta. No se está afirmando nada. Ahora, la respuesta a esa pregunta, por ejemplo, actualmente son las dos y diez. Entonces, eso es una proposición. Decir que la hora es las dos y diez. Que puede ser verdadero, puede ser falso. Pero la respuesta sí sería una proposición. Ok. Pero la pregunta no. Ok. Ahora. Si tiene la frase, lea esto detenidamente. Esto tampoco es una proposición porque no está declarando, no está diciendo, no está afirmando algo. Simplemente le está diciendo o le está pidiendo o exigiendo, dependiendo de cómo lo quiere interpretar. Pero le está pidiendo que lea la frase o que lea lo siguiente detenidamente. Entonces, es una petición. Está puesto de forma imperativa. Entonces, esto no sería una proposición tampoco. No se está afirmando algo. Ahora. Si tenemos esto, por ejemplo, que X más uno es igual a tres. Esto tampoco es una proposición. Porque esto, mientras no sepamos quién es X. No sabemos si esto va a ser cierto o falso. En el ámbito de las ecuaciones, nosotros podríamos decir, bueno, para que esto se cumpla, X debe de ser igual a dos. Pero antes de resolver para X, no sabemos si esto es falso. ¿Qué tal que yo digo, bueno, resulta que X era igual a dieciocho? Ah, pues entonces esto era falso. Entonces aquí no nos vayamos directamente a la noción intuitiva que nos hemos formado de resolver la ecuación. Y esto, sabemos que al resolverlo, o el valor que lo hace verdadero, y esa es la palabra correcta, el valor que hace verdadera esta igualdad, es X igual a dos. Para los demás va a ser falso. Pero no vamos a saberlo mientras no sepamos quién es X. Así que, técnicamente, la frase puede ser verdadera, puede ser falsa. Prácticamente esto, no podemos decidir si es verdadero o falso. Porque no conocemos el valor de X. Entonces, esta frase puede ser tanto verdadera como falsa. Ahí cae en la parte de, pero no ambas, que había en la definición. Porque aquí, esta frase puede ser ambas. Va a depender del valor de X. Entonces, la frase en sí, es verdadera en ciertos casos, y es falsa en otros casos. Por lo tanto, tiene ambos valores, que por cierto, vamos a colocarlo acá arriba, a esto que llamamos verdadero y falso, tiene un nombre característico. Se le llaman valores de verdad. Entonces, toda proposición puede tener un valor de verdad verdadero, o un valor de verdad falso. Entonces, esta frase de aquí, tiene ambos valores de verdad, en diferentes casos, claro, pero tiene ambos. Así que no es una proposición. Y otro tipo de frase que no sería una proposición, es como es esta. Aquí, la frase dice que esta frase es falsa. Ok, esta es una frase declarativa. En esa parte estamos de acuerdo. Porque la frase está afirmando algo, pero la frase está afirmando algo sobre sí misma. A esto se le conoce como una, a ver, el nombre era, una frase autorreferenciada, si no lo tuvo. Entonces, el punto es que la frase hace referencia a sí misma. Esto tampoco sería una proposición. Una proposición. Entonces, la razón por la que no consideramos esto como proposiciones es porque en algunos casos puede generar, puede generar contradicciones. Por ejemplo, intentemos analizar si esto es verdadero o falso. Si nosotros suponemos que lo que está escrito es verdadero, la frase me está diciendo que es falsa. Entonces, tendría ambos valores de verdad. Porque supusimos que era verdadera y la frase dice que es falsa. Ok, por el otro lado. ¿Qué pasa si suponemos que es falso, que lo que está escrito aquí no es cierto? Entonces, estaríamos diciendo que no es cierto que es falsa. Pero inicialmente habíamos supuesto que es falsa. Entonces, lo opuesto de la falsedad es la verdad. Así que, si suponemos que la frase es falsa, la conclusión sería que la frase resultaría ser verdadera porque no puede cumplirse esto. Entonces, nuevamente, la frase sería tanto falsa como verdadera. Y lo que está generando aquí la contradicción porque es una frase declarativa es que hace referencia a sí misma. Por eso esto no lo consideramos como proposiciones. Obviamente, si dijera esta frase es verdadera, el análisis sería un poco más sencillo. Si podríamos decir que es una es una frase declarativa que no tiene ambos valores de verdad, pero hace referencia a sí misma. Entonces, realmente carece de sentido analizarla también. Pero bueno, esta es porque es un típico, una típica situación que se coloca así en problemas que puede buscar uno en internet que no le salen de lógica o hoy en día también aparecen problemas matemáticos disfrazados de disfrazados con figuras o nadie ha podido resolver este acertijo en redes sociales. Así que, igual, si ustedes se encuentran en ese tipo de problemas ahí, pues ya van a saber en sí cuál sería la respuesta. Ok. Entonces, ya más o menos podemos tener una noción para poder discernir cuando algo es una proposición y cuando no. Ok. y bueno, pasemos entonces a ver cuáles son los tipos de proposiciones que hay. hacer una tipología de proposiciones. Ok. Entonces, básicamente, las proposiciones pueden llegar a un punto en el cual están lo más simplificadas posible. Es decir, no es posible encontrar en las proposiciones más de una idea. por ejemplo, en todos los ejemplos que hicimos acá arriba, tenemos una sola idea. Eucidad por la capital de Honduras, es una sola idea. Madrid es la capital de Belice, es un solo concepto, una sola frase como tal. y este par de somas también son un solo concepto. Ok. Entonces, esos tipos de proposiciones que es imposible dividirlas como algo más pequeño que también tenga sentido, que también sea una proposición que no es posible en ninguno de estos casos, se conoce como proposición simple. O en algunos casos menos frecuente, pero se le puede llamar proposición atómica. Atómica, pues en el sentido o haciendo referencia o haciendo analogía a la noción de átomo, que en teoría no se puede, es la partícula más pequeña que uno puede encontrar, aunque ahí pues tenemos otro, podemos hacer otro tipo de debate sobre la estructura atómica, pero bueno, ya eso no es esta parte de la clase. Entonces, ya tenemos proposición simple. En palabras, cuando la proposición no puede descomponerse en otras más más simples. Ejemplos, no les voy a colocar porque como les dije, los cuatro ejemplos de aquí arriba son ejemplos de proposiciones simples. Luego, lo ideal aquí sería, bueno, poder visualizar el otro tipo de proposición que hay, que sería lo opuesto a esto, que le vamos a llamar proposición compuesta, y es la que más se presta a análisis, perdón, mezclé las palabras, proposición compuesta. Entonces, esto ocurre cuando la proposición se puede descomponer en proposiciones más simples o en, mejor dicho, en proposiciones simples que son las de arriba con o unidas, me falta aquí, unidos mediante conectivas, y esta es otra palabra clave, conectivas, entonces sucede que en las proposiciones compuestas, nosotros podemos, vamos a poder identificar más, en la mayoría de los casos, más de una proposición simple, como las de arriba, sin embargo, además de las proposiciones simples, vamos a poder encontrar ciertos, ciertas palabras o ciertas letras que sirven para conectar esas proposiciones, a esas palabras les vamos a llamar conectivas, o esas nociones en sí les vamos a llamar conectivas y posteriormente las vamos a definir luego de dar un par de ejemplos sobre este tipo de proposiciones, entonces, vamos a ver, el primer ejemplo que vamos a tomar en base es, vamos a ver, podemos beber agua o café, ok, esta frase, si bien es cierto es como nosotros la podríamos describir normalmente, podemos beber agua o café, ok, suena como una sola frase, sin embargo, está planteando aquí dos posibilidades, que nosotros podemos beber agua o podemos beber café, realmente, esta frase es una simplificación del español de lo siguiente, lo pongo en azul para aquí, podemos beber agua o podemos beber café, podemos estar perfectamente de acuerdo en que ambas frases representan lo mismo, la cuestión es que usualmente utilizamos esta de arriba, porque el español, bueno, y en general todos los lenguajes tienden a simplificar las expresiones, y lo cual tiene perfecto sentido, porque para qué decir palabras de más que ya se va a entender, pero en cuestión de lógica es necesario destruir, por decirlo así, esa concepción y poder visualizar las frases como ideas independientes, por más que estén simplificadas, entonces al decir podemos beber agua o café, estamos diciendo esto de aquí, que podemos beber agua o podemos beber café, ok, entonces claramente aquí nosotros tenemos dos proposiciones, es decir, toda esta frase se puede descomponer en dos partes más simples, la primera es esta, podemos beber agua, y la segunda es esta, ¿por qué son proposiciones? porque pues podemos beber agua, eso puede ser verdadero o falso dependiendo de dónde estemos y si hay agua o no, y podemos beber café, también es una proposición porque en sí eso es, eso podemos saber si es verdadero o falso y por las mismas razones, dependiendo de dónde estemos y si y y si hay agua ok, entonces dependiendo de varios contextos podemos saber si estas son verdaderas o falsas, ahora, nos queda una palabra restante, esta o de aquí, esta o vendría a ser la conectiva, luego la vamos a discutir por separada las conectivas para poder analizarlas, pero de momento pues estamos analizando las proposiciones compuestas y estamos identificando las conectivas, ahora, un segundo ejemplo, podemos decir lo siguiente, hoy salí a correr en la mañana y el cielo estaba nublado, ok, aquí hay que tener cuidado porque por querer simplificar podremos obtener proposiciones más simples pero cambiando el sentido de la frase como tal, por ejemplo, aquí dice hoy salí a correr en la mañana esto como tal es una proposición pero alguien podría decir bueno, pero si digo hoy salí a correr nada más también es una proposición y es más pequeña, es más simple técnicamente sí, pero esto por sí solo no es una proposición en la mañana que está diciendo eso entonces técnicamente aunque acortamos la palabra estamos cambiando de hecho la proposición porque esto puede ser verdadero o falso pero no en las mismas situaciones que esto de aquí porque si yo digo solamente hoy salí a correr pero fui en la noche ahí sería la primera frase verdadera pero toda la que está aquí sobre rojo sería falsa así que no representa lo mismo esto pues ya aprovechando un poquito la clase de español verdad esto simplemente es un modificador de el verbo como tal o el modificador de la acción entonces tiene que ser parte de toda la de toda la proposición en sí porque que esté o no modifica en sí a lo que está antes entonces cuidado con eso con buscar la proposición o la frase más simple la proposición más simple en una proposición compuesta tenemos que incluir esos modificadores entonces prácticamente la idea aquí es cuando cuando nosotros tenemos o queremos simplificar una frase tenemos que asegurarnos de que las dos en lo que la estamos dividiendo sean proposiciones si no entonces estamos ante este tipo de situaciones entonces aquí esto si es proposición pero esto no así que realmente no estoy simplificándola o no estoy haciendo no estoy construyendo una proposición más simple simplemente estoy cambiándolo entonces tenemos esta y el cielo está nublado es otra proposición el cielo estaba nublado es otra proposición y esta de aquí está ahí es la conectiva vamos a hacer un ejemplo más bueno dos ejemplos más ok eh puedo decir si si en la tarde llueve no podré ir a visitarte esa es una frase declarativa y bueno voy a voy a cambiarlo un poquito voy a colocar aquí en lugar de solamente no entonces no podré ir a visitarte ok aquí tenemos dos frases primero en la tarde llueve aunque aquí estamos jugando un poquito con los tiempos verbales pero aquí podemos decir llueve en la tarde ok entonces esa es una proposición y por otro lado es no podré ir a visitarte sería también una proposición que ya no depende realmente de si uno va o no a visitar sino de si puede en realidad pero bueno es una proposición todavía no estamos analizando si son verdaderas o falsas ok pero ahora yo tengo aquí dos palabras tengo este sí y este entonces entonces significa que individualmente ambas son conectivas no exactamente resulta que este tipo de conectiva que es un sí entonces son una sola conectiva que luego la vamos a estudiar pero es una conectiva nada más no es que son dos lo repito no es que cada palabra sea una conectiva sino son las ideas por eso les dije al principio que están unidas por conectivas que eran palabra palabras o letras ok y el último ejemplo bueno de hecho esto de aquí voy a retomarla esta que está aquí en rojo porque se puede descomponer aún más como pero ahí sí ya no hay dos frases distintas así como las anteriores bueno es que resulta que hay una sola conectiva que pueden modificar una sola o que puede modificar proposiciones simples y que no precisa de dos por ejemplo en los tres primeros ejemplos que analizamos siempre habrían siempre habían dos proposiciones simples y conectadas a través de una conectiva sin embargo aquí tenemos una conectiva que sirve para una proposición no necesitamos de dos ok correcto eso sería lo que se conoce como un operador unario porque solamente toma un elemento los anteriores eran operadores binarios porque ocupan de dos entonces ¿cuáles son entonces? esta frase de aquí es una proposición podré ir a visitarte ok y la conectiva resulta ser esta es una conectiva de negación ok entonces ahora vamos a describirlas un poco porque ya tenemos aquí las cuatro principales conectivas hay más claro pero esas son las cuatro principales y las vamos a analizar creo que la de la de sí entonces creo que va a quedar para mañana vamos a ver cómo nos da el tiempo pero las otras tres sí las vamos a analizar hoy ok bueno conectivas lógicas bueno como me lo mencionaron tenemos que hay en general de dos tipos hay conectivas unarias que son que son las que solo toman una 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 proposición simple y las binarias que toman dos ok entonces empezamos con la única que es un área que es la conectiva de negación entonces cap vamos a ponerle como si fuese una variable cap una proposición entonces la negación de p la negación de p denotada por vamos a utilizar este símbolo no p es como una línea con un ganchito para abajo ok eso creo que aparece también en como texto pero déjenme ver si lo puedo generar porque no acuerdo dónde está ahí está esto de aquí es el símbolo que estamos recreando este símbolo de aquí no lo puedo hacer más grande pensé que lo iba a poder hacer más grande pero aquí está este símbolo es que estamos recreando aquí es el símbolo de negación y entonces la negación de p denotada por esto es la siguiente frase no es el caso que p o de forma equivalente no es cierto que p esto es genérico ya luego hay diferentes formas de adecuarlo entonces cuando decimos que no es cierto algo o que no ocurre algo o que no es el caso de algo pues eso es la negación de una proposición entonces permítanme ahora con respecto a este símbolo lo vamos a leer como no p así lo vamos a leer no p ahora algo importante las conectivas lógicas hacen que proposiciones simples se conviertan en proposiciones compuestas hasta ahí estamos bien pero además estas conectivas modifican los valores de verdad de las proposiciones originales dicho mejor de otra forma transforman las posibles las posibles combinaciones o posibles permutaciones de los valores de verdad de las proposiciones simples involucradas y pues dan como resultado otro valor de verdad entonces vamos a analizar un poquito más a detalle eso para el caso de la negación entonces resulta que la negación de p que es no p tiene el valor de verdad opuesto al de p entonces eso significa que si la proposición p es verdadera entonces no p debe de ser falsa y si la proposición p es falsa la negación no p debe de ser verdadera entonces cuando nosotros tenemos una serie de posibilidades lo más cómodo es representarlos de alguna manera que se puedan trabajar o que se puedan describir en lógica tenemos una herramienta que sirve para eso se llama tabla de verdad y lo que hace es describir cuál es el comportamiento del valor de verdad de la proposición cuando es modificada con conectivas entonces vamos a hacer la tabla de verdad para la negación entonces vamos a ver en una tabla de verdad primero colocamos las proposiciones simples que van en este caso es p y no hay más y a continuación vamos a empezar a describir todas las posibilidades o todos los posibles valores de verdad que tiene p que en este caso pues son verdadero o falso son las únicas dos posibilidades entonces aquí a la par no p cuáles serían los valores de verdad de no p bueno siguiendo la frase que está justo arriba cuando p sea verdadera no p es falsa y cuando p sea falsa no p es verdadera entonces esta tabla de verdad explica más en detalle esta frase de que arriba de que la negación de p tiene el valor de verdad opuesto al de p ok entonces esta tabla de verdad la vamos a ir ocupando porque cuando nosotros tenemos proposiciones más y cada vez más y más complejas pues va a ser necesario ir descomponiéndolas e ir aplicándole estas reglas que están concentradas en tablas de verdad para poder decidir el valor de verdad que tiene toda la proposición compuesta entonces son herramientas como por decirlo así las tablas de multiplicar que eran fundamentales cuando queríamos empezar a trabajar en matemáticas en primario pues lo mismo aquí la parte fundamental de la lógica consiste en comprender estos valores de verdad perdón esas tablas de verdad entonces son estas herramientas ok entonces este es el único operador unario que nos interesa podríamos definir un operador unario que se llamara identidad pero tampoco haría mucha falta porque no tendría sentido por eso digo que es el único operador unario que nos interesa pero podrían definirse más solo que no son tan necesarios en lógica ok ahora vamos a ver operadores binarios que son la gran mayoría entonces aquí vamos a ver bueno vamos a ver cuántos logramos ver el primero es el de la creo que es el más sencillo de comprender es el de la conjunción entonces vamos a empezar igual que arriba sean P y Q necesitamos dos ahora porque si eso no son conectivas binarias sean P y Q dos proposiciones entonces la conjunción de P y Q denotada por esta la voy a ponerle un otro color así P este símbolo es el que va a representar I Q que se lee P y Q eso como comentario entonces la conjunción de P y Q denotada así vamos a ver está definida como y lo puedo escribir acá vamos aunque de hecho tampoco es hace falta bueno pero igual está definida como P y Q no es muy muy como se llama muy particular como en el caso anterior que era toda una frase no es el caso que P no es cierto que P simplemente colocarlo ahí en medio ok pero esa es la definición y se lee y la simbología es esta y se lee tal cual como si estuviéramos leyendo esto P y Q ok ahora lo interesante como saber que valor de verdad tiene esta proposición entonces entonces vamos a ver la conjunción de P y Q que se denota así es verdadera solo cuando ambas proposiciones son verdaderas y por lo tanto pues van a ser va a ser falsa en los otros casos lo cual tiene sentido si nos ponemos a analizar ya lo vamos a ilustrar luego con ejemplos porque creo que los ejemplos los voy a dejar para mañana son de tiempo pero si vamos a ver la la tabla de verdad bueno una pregunta un poquito más avanzada creo que dice que se me preguntan que si en este solo cuando es equivalente a un sí solo sí técnicamente no pero en este en este caso en particular sí o sea la frase como tal solo cuando no es equivalente a un sí solo sí pero pues en este caso en particular sí ya lo vamos a platicarlo un poquito más cuando veamos el sí solo sí que eso sería en la clase de mañana ok entonces vamos a ver la tabla de verdad para conjunción entonces sería necesitamos las proposiciones simples para empezar P y Q y luego con eso vamos a determinar P y Q así ahora tenemos nosotros que colocar en P y Q algo parecido a lo que hicimos aquí solamente que antes la única posibilidad es que P fuese verdadero o fuese falso pero aquí como tenemos dos hay más posibilidades porque yo puedo tener que la primera es verdadera la segunda es verdadera la primera es verdadera y la segunda es falsa la primera es falsa la segunda verdadera o las dos son falsas ahora como sé cuántas son bueno ese es un problema un problemita de combinatoria yo tengo que P puede ser verdadero o falsa Q puede ser verdadero o falsa entonces este problema simplemente lo dividimos en etapas la primera etapa es ver cuántas posibilidades mejor dicho la primera etapa sería decidir o elegir o determinar el valor de verdad de P y la segunda etapa determinar el valor de verdad de Q entonces para la primera etapa hay dos posibilidades para la segunda hay dos también entonces utilizamos principios de multiplicación y dos por dos nos da cuatro en general si tenemos antes de ir a la generalidad si tuviésemos tres proposiciones P, Q y R entonces ocuparíamos dos por dos por dos por dos o sea ocho filas y en general si tuviésemos una cantidad n de proposiciones aquí entonces la tabla de verdad necesitaría dos por dos por dos y así n veces o sea dos a la n filas ok entonces para que lo tengamos presente cuando nosotros vamos a elaborar tablas de verdad el número de filas es dos a la n donde n es el número de proposiciones simples que estamos con las que estamos trabajando entonces dice aquí que la conjunción solo va a ser verdadera cuando P y Q sean verdaderas o sea en el primer caso en todas las demás va a ser falsa esto se puede ver de forma equivalente de la siguiente forma esta proposición va a ser falsa si hay por lo menos una falsa entre P y Q si hay algo falso entre las dos entonces toda la proposición se vuelve falsa la siguiente clase la voy a ilustrar con un ejemplo para que quede mucho más claro porque esto tiene sentido pero antes de que termine la clase quiero enseñarles por lo menos la otra que está para la par de conjunción que es la disyunción ya con estas dos podemos empezar a trabajar en los ejemplos entonces empezamos parecido sean P y Q dos proposiciones entonces la disyunción de P y Q denotada por P o Q el símbolo es parecido al de arriba solo que aquí está hacia abajo y se lee P o Q se define como la siguiente como la siguiente frase y es muy simple igual que la anterior la disyunción es simplemente P o Q ok ahora esta proposición la disyunción de P y Q o sea P o Q es verdadera cuando hay al menos una proposición verdadera caso contrario es falsa o sea esta información resumida en una tabla de verdad sería la siguiente necesitamos P Q para calcular P o Q tenemos dos proposiciones simples ocupamos cuatro filas y la forma de construirla la tabla cuando ya tenemos el número de filas que hay que hacer es bastante metódico se sigue más o menos el mismo procedimiento todo el tiempo el procedimiento es ok aquí necesitamos cuatro cuatro filas entonces tomo la primera proposición saco la mitad de cuatro es dos ok entonces los primeros dos van verdaderos los segundos dos van falsos podemos haberlo colocado al revés es indiferente simplemente es una elección propia de ahí tengo dos verdaderos y dos falsos le saco mitad me queda uno y pues luego solamente voy colocando uno verdadero uno falso uno verdadero uno falso y lo mismo va a ocurrir si tuviésemos más y si tuviésemos por ejemplo ocho filas empezamos colocando cuatro verdaderas cuatro falsas de ahí dos verdaderas dos falsas dos verdaderas dos falsas y de ahí verdadero falso verdadero falso verdadero falso verdadero falso y así es la secuencia entonces es bastante metódico en ese sentido ahora dice aquí que es verdadera cuando hay al menos una proposición verdadera o sea que eso ocurre en este caso en este y en este caso contrario es decir cuando no hay proposiciones verdaderas es falsa o sea en este último caso ok ahora vamos a ver y en el caso de la disyunción tenemos un par de situaciones en las cuales es un poco complicado porque nosotros en el español nosotros decimos dos tipos de frases como disyunción pero en realidad son frases distintas ya lo voy a decir en palabras mañana lo trabajamos como y escrito con ejemplos y analizándolo bien a fondo pero les dejo entonces la cuestión usted en el curso yo le puedo decir con total libertad que usted aprueba o reprueba eso es una disyunción porque estamos utilizándolo con una O correcto entonces estamos utilizándolo con una O ahora lo cierto es que este primer caso no puede ocurrir es decir usted no puede aprobar y reprobar al mismo tiempo sería algo falso entonces como es que aquí la disyunción el colocar esta O me permite que sea verdadero como sería posible eso ok lo que sucede ahí es que estamos utilizando otro tipo de O que en nuestro idioma es bastante bueno en los idiomas en general es bastante aceptado porque nosotros con nuestro raciocinio podemos entender la diferencia entre ellos pero en cuestiones lógicas tenemos que ser precisos y ese O es diferente al O normal si usted yo le digo ah puede agarrar imagínese que hay una cesta con frutas y puede agarrar ahí manzanas o peras entonces si usted agarra una una manzana está bien si usted agarra una pera está bien si usted agarra las dos entonces también está bien porque usted interpretó el O de forma que si hacen ambas también está bueno es decir también eso sería una frase verdadera no estaría incumpliendo no estaría realizando una una operación o un proceso que no fue el instruido ok entonces la diferencia entre esos dos O es que uno es inclusivo que es el caso del segundo y el otro es un O exclusivo que es el caso del primero que le dije en lógica tenemos símbolos diferentes para cada tipo de O este que acabamos de ver es el O inclusivo porque permite que cuando las dos sean verdaderas pues tengamos que la disyunción sería verdadera en el tipo de disyunción exclusiva solamente va a ser verdadera en este caso y en este caso aquí debería de ser falsa en el O exclusivo porque no se pueden realizar los dos pero bueno entonces solo para dejarles esa esa cuestión ahí en la clase de mañana vamos a trabajar en analizar el ejemplo para conjunción analizar porque esto tiene sentido y vamos a hacerlo respectivo con la disyunción y vamos a platicar un poco más sobre la disyunción exclusiva asimismo vamos a trabajar con otras conectivas como la implicación es como esta que hicimos aquí la de sí entonces y también vamos a trabajar con la doble implicación o la bicondicional que sería la de la de sí solo sí que también ocurre en matemáticas ok entonces vamos a quedarnos hasta aquí vamos a continuar la siguiente clase entonces que tengan una polista propiedad gracias nos vemos hasta mañana gracias clic nos vemos nos vemos Gracias por ver el video